10 segundos para el aire ¿Cómo 10 segundos? ¿Cómo 10 segundos? Estirá, estirá, poné 5 minutos, no sé ¡No va a venir! Es raro que llegue tarde Raro que llegue tarde Mil, mil disculpas Sorry, 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 sé que me están esperando a mí Piqué tiene en puente la noria, me agarró Menos mal que mis amigos de estos dos chungos que están bárbaros ¡Pero dale, curate! Ya tienen mi tarjeta, tienen todo cuando quieran tengo una mansión, todo cocino como los dioses. Bueno, listo estamos, perdón Vamos, señor director, cuando usted quiera Vamos, chicos, vamos, vamos Aire no, todavía no Escúchame, está todo preparado para el matrimonio. Y acá estamos ¡Acá estamos! ¡Bien! 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 venga la patria Uno de los últimos hombres del campo el año, eh, eh ¡Te dios!¡Disfrútenle todo, señores! Y hoy sobre todo ha habido un invitado que no vamos a decir quNice No vamos a decir que esta banana puerredón Se necesita banana puerredón En un yachtito haciendo delillas, pero no hay que revelar hasta que no llegue el momento de decir que tenemos una gran figura Hablamos de figuras, hablamos de la figura del campo El buen comer, la gastronomía Tragalose, es un momento Y Daniel, ¿usted sabe que hoy por hoy, hoy en día, no solo el asado se alimenta al gaucho? También come pizza de muzarella, de anchoa. Bueno, hoy le vamos a presentar una pizza típica de hombre de campo, que es la pida de anchota. Con un pescadizo que se consigue. Ahí está. Ahí está. Esta es la famosa pizza de anchoa, así que después le vamos a presentar. O sea, no es la común que uno come de anchoa. No, es a la isa también. Es a la isa. Bueno, vamos a los títulos. Y en seguida volvemos con hombres de campo, carajo. ¡Viva la patria! ¡Vamos! ¿Quién quiere pizza de anchota? ¡Yo! Bueno, pero hay más. Yo la pegué por primera vez a los 11 años. ¿Ah, en serio? Ay, yo la puntita nada más. Me gusta la más cabezona. Bueno, si estamos en Paraguara, que estamos en... Esta viene con huevo, ¿viste? Ay, claro. Con apio. ¿Sabés qué? Con Roquefort, apio y huevo, no sabe cómo se pone. Yo la repito ahora a la tarde, la anchota. ¡Ay, de! Y acá estamos deleitando y comiendo esta chikura, esta exquisita pizza de anchota. Y ya nos vamos, ahora sí, a hablar de otro momento en Hombre del Campo. Pero antes, la sorpresa que usted esperaba. César Banana Pueyredón, ¿estará en el programa? César Banana Pueyredón, en una de esas, lo vamos a llamar para que nos venga a deleitar con sus canciones. Y ahora, hablamos de las cosas, ya ahora, que pasan en el sur argentino, territorio nacional. Sí, señores, hemos estado haciendo un curso de rastreador de huellas. Primera huella del gaucho cuy. Fíjese, don Cholo, esta huella gigantesca, ¿sabe a quién pertenece? ¿A quién pertenece? A Pie Grande. Al Yeti Patagonia. ¡Sí! ¡Hombre del Himalaya! El hombre de la nieve. Exactamente. Si le juan es, a este Pie Grande. Ahí sí se nota una callosidad, sí, es verdad. Volvemos a esta punta. Este era el hombre, no del Himalaya, del Himaloyo. Sí, del Himaloyo. El Sur Patagonia. Está bien. Acá, por ejemplo, vemos tres deditos en punta. Si me sigue el director, esto se trata de un amigal patagónico, la vicuña. La vicuña salvaje. ¡Correcto! Bueno, ¿y qué tenemos fue ahí? Y si me sigue, fíjese, esta forma de semicírculo. En el messenger, la alegría y el cosito del messenger. No, señor. Tienes una forma de 45 grados. Estamos hablando de un ganado bovino, Jerez Ford. ¡Ah, mierda! Veo cómo vive el furdo. Veo cómo vive el furdo. Está de Jerez Pia, Jerez Citroën y Jerez Ford. ¡Correcto! Vamos teniendo distintas cosas. Y hay otro más para mostrar. Mira, esta. Esa es Medallara, ¿qué es? A la... A la mierda. Sí, no me... La verdad que no sabía decirle, me agarra de sorpresa. La verdad no deben estar los manuales. Vamos a ir a un corte y vamos a revelar cuál es la otra, güey. Y enseguida volvemos a un hombre de campo, nos vemos al corte y nos vamos enseguida. ¡Sí! La verdad que no. Perdón, Cholo, Quinn, te pido mil disculpas, pero entré apurado al canal. Y salí corriendo, no llegué a ponerme las botas y fui yo el que te pisó la muestra. ¿Ves? No llegué a sacarme los... ¡Ahí, la muestra! Mil disculpas, me vas a pasar. Pero, nina, tenés guarda. ¡Ay, cañada! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Hemos llamado al Museo Nacional de la Ciudad de la Plata y ahí en Artes Sociales y Nacionales nos han dicho que esta huella que el director está tomando y ponchando en estos momentos pertenece a un trolo raptor, también patagónico, un animal en celo aquí en la tierra argentina. Y ahora sí, el momento de presentarlo. ¿A quién? A él, nada más ni nada menos, es al grande de la canción. ¡Lo escuchamos, venga! ¡Chif, Granado con nosotros! ¿Cómo andas? Los hijos del mamá y luna salvaje, cosas que han pertenecido a otras épocas. Vamos, ¿cómo amagó banana, señores?